¡Eh! ¡No me gusta eso que estás haciendo! ¡Libertina! ¿A dónde vamos a parar? ¡Eh! ¡Eh! Debes estar leyendo a los cinco letras, ahora que no estoy! ¡Facilota! ¡Cómo te vamos a parar! No, yo soy una señora decente. Yo soy una señorita, tú me conoces, Elmer. Yo sería incapaz de... de... de engañarte. ¡Eh! Ya no tienes saldo. Creo que ya, Elmer, ya... ya cortó la línea. Con esto me despido, Ernestina. ¡Errestina! 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 Quiero platicarle a todo mundo de que seguimos disfrutando de esta fiesta. El mejor equipo de audio e iluminación lo tiene Crupier. Llámele. Si usted tiene un grupo musical, tiene un evento, una boda, un 15 años, llámela a los expertos. De verdad, no arriesgue la música, que es la parte más importante de una fiesta. No se arriesgue. Crupier tiene años trabajando de la mano con las agrupaciones, proporcionándoles el mejor equipo de audio, de iluminación, pases para grupos y mucho más. Tu grupero ya lo conoces. Y por supuesto, si tu grupero necesitas un equipo, llámale a Crupier. En pantalla están apareciendo los teléfonos para que te pongas en contacto. 8341-4783, ahí está. Llámale en este momento para que, bueno, te pongas en contacto con la gente de Crupier y te hagan, y te pongan el equipo necesario para tu evento. De verdad, que no te falte el mejor equipo, llámale a Crupier. Sí, a ver, le queremos agradecer a la granja de Gasparín por los animalitos que nos trajo el día de hoy. Exactamente, porque tienen estos y muchos más. De nuevo, gracias a Quinta, el tercero, y la granja de Gasparín. Y nos vemos mañana. Buenas tardes, se queda con las noticias. Ay, doña Ernestina, qué bueno.